Nuevamente, hoy tenemos cinco ya de marzo, el tiempo pues se resume, decimos el tiempo pasa rápido, de repente es que el afán es que es bastante y no sentimos cuando el tiempo pasa. Aprovechar nuestro tiempo, nuestra historia de vida aquí en la tierra, porque comparada con los años que dura, la tierra, por ejemplo, la tierra se dice que tiene 4600 millones de años, o sea, y el tiempo de vida del nuestro es bastante poco a comparación de la existencia del planeta. Estamos prácticamente a la mitad del ciclo de vida de nuestro sistema solar, que es la Vía Láctea, y se dice que dentro de aproximadamente 4600 millones de años, nuestra Vía Láctea chocará o se encontrará con una vía, con un sistema, o una galaxia que se llama Indrómeda. Estas van a colapsar y va a ser prácticamente el fin de la existencia de la humanidad. Pero sumados, 400 millones de años próximos, para el tiempo que vivimos nosotros es bastante poco. Entonces, esta es una invitación para aprender a reír diariamente, a ser felices, a las limitantes que existan, que no sea como una barrera de impedimiento, ¿verdad? Al momento de poder realizar o querer ser personas exitosas, sabían que ni aún el factor económico debería ser un limitante para nosotros. Existen muchas historias, ¿verdad? De personas que han logrado el éxito, no porque son millonarias, no porque se esforzaron, ¿verdad? Entonces, qué bien, verles, voy a tomar asistencias, me contestan con un presente, bueno, les voy a mostrar la lista de asistencia, ya que la tengo aquí en digital. ¿Verdad? Para Yaslin, que creo que ayer no estuvo en la clase de educación superior, perdón, de economía. Bueno, les voy a tomar asistencia y les voy a explicar en qué consiste. Tenemos entonces a David Ordóñez, está presente, Denzel, presente, Elmer, presente, A Génesis Funes, presente, Luis, ya ingresó Luis, no, todavía no, ok, Enríquez, presente, Nadeling, no ha ingresado todavía, Yaslin, presente, muy bien, entonces, bueno, Yaslin, que no estuvo ayer en la clase de economía, ayer se hizo repartición o entrega de una temática que ustedes van a estar utilizando en esta clase, solamente me voy a tomar dos minutos para retroalimentar, que vimos en la clase de ayer. En economía, Yaslin, en la plataforma del Classroom, nosotros, bueno, yo les dejé un material que es un libro completo de principios de la economía. Ahí está, usted lo va a encontrar como principios de economía. Ustedes tienen acceso a él, lo pueden ver directamente del internet, o bien lo pueden descargar en sus computadoras, preferiblemente, y si lo pueden descargar en sus teléfonos, pues, pues, qué bien. Este libro es con que vamos a estar trabajando el curso, ¿verdad? Y trata sobre los principios de la economía, que nos trae toda la temática de lo que necesitamos saber sobre la economía. Creado por este economista, Gregory Mankiew. En la página 7, Yaslin, está lo que es el contenido del tema. Está el contenido, perdón, del libro. Entonces, vamos a iniciar con los 10 principios de la economía. Como no trae las páginas en que está, entonces, ustedes denle clic o seleccionen el tema para que los redireccionen dentro del mismo documento al tema sobre los 10 principios de la economía. Entonces, el día de ayer pudimos redactar un poco acerca del principio número uno, y la tarea fue redactar un poco, o lo más es leer y ser. De hecho, ayer creo que solo el primer principio lo resumimos como en tres, cuatro líneas, tomando lo más importante, ¿verdad? Y el principio dos, que era la tarea. Entonces, como son 10 principios, los demás principios ustedes lo van a realizar mediante las exposiciones. Estas exposiciones son el jueves, ¿verdad? No les estoy pidiendo ni solicitando ni diapositivas, ni documentos en Word, ni visuales. Más que todo es una exposición oral del principio que a ustedes les corresponde. Ustedes van a leer, ¿verdad? Y hacer un análisis del principio. ¿En qué se basa ese principio? Entonces, es una exposición oral que no va a durar más de cinco minutos. Entonces, Yaslin, el principio que a usted le tocó es el último principio. Principio 10. Para que usted tome nota de eso. El principio número 10. Vamos a ver. Gracias, profe. Y es que ayer no estuve porque se fue la señal. Sí, sí, no, me imagino. Entonces, solo estoy retroalimentando porque esta es una evaluación. Entonces, a usted le correspondería el último principio. Ustedes tienen acceso al libro. Ustedes lo pueden buscar con su tiempo. Léanlo detenidamente. Ahora, lo único que sí me van a hacer, Yaslin, es como el próximo miércoles, se pretende que sus padres vengan a dejar parte de la tarea que se les ha asignado. Ustedes me van a enviar. Prácticamente sería como un resumen en hojas blancas del principio que a usted les tocó. De lo que el principio que a ustedes les corresponde. Realizar lecturas sobre el principio de economía asignado en clase deberán exponer de forma oral sobre ese principio económico y hacer un resumen. Esto es en una hoja en blanco y a hojas en blanco va a agregar una portada. Como máximo debería de venir ahí de ese principio, dos hojas, ¿verdad? Ayúdense con alguna imagen, algo visual ahí en ese resumen que ustedes van a entregar. Muy bien, dicho esto, jóvenes, quiero, bueno, que continuemos con la temática de educación superior que estamos realizando el día de ayer. ¿De qué conversamos el día de ayer? Pregunta general para todos. Sobre los fines de la educación superior. Fines de la educación superior, correcto. Estamos tratando sobre los fines fundamentales de la educación superior. Los objetivos generales de la educación superior. La ley constitucional, la cual avala el Consejo de Educación Superior como la máxima encargada para autorizar el sistema de constitución. El Consejo de Educación superior, ¿verdad? Esta dirección está ubicada en la Nacional Autónoma de Honduras, ¿verdad? Ahí se encuentra la oficina encargada del Consejo de Educación Superior, ¿verdad? Vamos a ver el Classroom. Les compartí un enlace que trata sobre la documentación de la Constitución o de la Ley de Educación Superior. ¿Cuál es el reglamento general de esta institución? La Ley de Educación Superior, ¿verdad? Esos son los fines. Los fines son los objetivos, son los propósitos, ¿verdad? Las reglas que deben de someterse para una institución de consejo superior. Espero, pues, ustedes siempre tomen el tiempo para leerlo. Ya que, bueno, el día de hoy prácticamente consiste en una actividad. Ya les voy a explicar por qué, pero les quiero mostrar, fíjense, la página oficial de la Dirección de Educación Superior. Esta se encuentra en, les voy a dejar el enlace ahí, se encuentra en la página oficial de la UNAD, ¿verdad? Ahí encuentran lo que es la página de la Dirección de Educación Superior. Entonces, esta página lo que nos muestra es el contenido general de lo que significa el Consejo de Educación Superior. Por ejemplo, nos dice aquí, acerca de la Dirección de Educación Superior, cuáles son sus funciones. Vamos a ver de qué trata. Las funciones de la Dirección de Educación Superior, la autorización para el funcionamiento de centros de educación superior, estatales o privados. Lo que ya saben ustedes, que esta oficina es la encargada de autorizar el funcionamiento de una universidad. Cualquier tipo de universidad, llámese pública o privada. Dos, aprobación de las reformas curriculares y retroalimentación de académicas contenidas en el futuro cada concreto. Legalización de los documentos acreditantes. Por ejemplo, el título debe de pasar por la Dirección de Educación Superior. Debe de pasar por la UNAD, aunque usted se gradúe en otra universidad. Ese entonces, podemos ver los fines o las funciones, dentro de ellas la misión y la visión también. Dentro de sus planes estratégicos, como es la misión y la visión. El sistema de educación superior constituido por los órganos e instituciones públicas, privadas, comprometido a fortalecer el talento humano del país. Que esto anteriormente practicado, lo habíamos visto. La visión próxima a 2025, ¿verdad? A cuatro años, ser al 2025 un sistema de educación superior determinante para el desarrollo sostenible de Honduras. Fomentando una cultura de innovación que aproveche las oportunidades de globalización y los avances tecnológicos. Muy bien, entonces aquí hay una información muy variada, ¿verdad? Les voy a dejar el enlace también para que ustedes en sus tiempos libres tengan acceso a estas páginas y puedan leer, ¿verdad? Informarse, adquirir sus propios conocimientos. Tenemos los calendarios académicos para este año 2021, ¿verdad? Los cuales pues vamos a estar revisando constantemente también. Ya que como les digo, esta es una clase que los orienta, tiene que orientarlos a ustedes para que ustedes tomen sus decisiones. Porque se cree que deberían de ser el próximo año 2022 unos aspirantes a la educación superior. Entonces, vamos a estar revisando constantemente esta página oficial de la del Consejo de Educación Superior. Bien, entonces lo que necesito en este momento es que ustedes se faciliten, ¿verdad? De material didáctico en este momento en sus casas. Por lo general creo que todos mantenemos hojas en blanco o papel bond. De no tenerlo, vamos a tener que buscar una cartulina, un pliego de papel bond o el material que tengamos ahí. Porque la idea es que nosotros trabajemos... Que nosotros trabajemos en un folleto. Un folleto, ¿verdad? Es la forma creativa e ilustrativa de representar una información. Esta información la vamos a tomar del contenido que tenemos de los fines de la educación superior. También del material que está en internet sobre la ley de educación superior. Entonces, la idea es plasmar esta información en un trifolio, en un folleto, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, tómense unos dos minutos para que vayan a buscar este material, porque la estrategia de la clase es realizar un folleto, un trifolio. Entonces, busquen cualquier material que tengan. No me digan simplemente que no. O reutilicen, reciclen material de lo que... Tal vez hay un material por ahí que les pueda servir. Entonces, tómense un minuto, jóvenes, unos minutos para ir a buscar ese material. Bueno. Vamos a pasar. Gracias. 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 ¿Cómo van chicos? ¿Encontraron algún material? Se me olvidó ayer, fíjense, igual les pido disculpas porque ayer se me olvidó decirles que tuvieran este material. ¿Encontró, Denzel? Sí, ok. David encontró. Sí, bien. Y Génesis también, ¿verdad? Sí, profe. Excelente. Creo que están viendo la pantalla, ¿verdad? Se ve una presentación ahí de PowerPoint. La idea es organizar un folleto, este folleto que va a contener la información sobre los fines de la educación superior. ¿Dónde vamos a encontrar esta información? En las hojas de fotocopia que ustedes vinieron a traer, ¿verdad? Ah, ahí tienen el tema. Denzel, ¿tienen el tema ahí? En la copia. Sí, profe. Bueno. Bueno, también los artículos de la Ley de Educación Superior, ¿dónde se encuentra este? Se encuentra en el Classroom, ¿verdad? El documento que les compartí sobre la Ley de Educación Superior. Entonces, lo más vital que ustedes necesitan rescatar de este documento, igual en la clase yo se los voy a estar compartiendo. Es que ustedes añadan el nombre de los capítulos que contiene esta Ley de Educación Superior, ¿verdad? Ayer estuvimos viendo, y si no me equivoco, son cinco, seis, siete capítulos. Obviamente, los siete capítulos no le van a abarcar en ese folleto. Pero al menos, como consejo, ¿verdad? Redacten solo el nombre del capítulo. O sea, hay siete capítulos, redacten el nombre, el nombre o capítulo tal, disposiciones generales. Y una panorámica, o con dos palabras, la idea general de ese capítulo. Entonces, lo primero que vamos a añadir en nuestro, bueno, lo que vamos a hacer para nuestro folleto es dividirlo en tres secciones, ¿verdad? Un folleto, entonces sería prácticamente un trifolio lo que vamos a estar haciendo. Dóblenlo en partes iguales. Pueden medir con una regla cuánto mide una hoja. Creo que una hoja de papel mide como los 32 o los 33 centímetros de ancho. Dividanlo entre tres, creo que les sale como a once o a doce. Que sean partes iguales. Escuchan ruidos extraños de que estoy tomando café, así que me disculpo. Elmer, Elmer anda en la pulpería ahorita buscando. Enrique salió al centenario a conseguir una hoja. Encontró, Enrique. Sí, encontré, profe. Bien, entonces lo que estamos haciendo es dividiendo nuestro folleto en tres partes, que esto será que se va a convertir en un trifolio, ¿va? Porque está dividido en tres partes iguales. Entonces, háganlo de esa forma. Encontró, Elmer. Ok, ya lo dividió. Bueno, entonces, una vez dividido nuestra hoja en tres partes iguales, ¿verdad? De preferencia, la asignatura, perdón, lleve una portada, ¿verdad? Le hagan una portada a ese trifolio. De preferencia, así como están viendo la imagen en el teléfono o así como ustedes la pueden ver. Creo que así pueden ver su hoja también. Lo que significa que la portada debe de quedar en el segmento de la parte derecha. Este es el segmento uno, segmento dos y donde está la portada sería el segmento tres. Entonces, en el segmento tres dejen su portada. Exactamente en ese segmento. El segmento dos que tienen por aquí no vamos a dejar nada. Aquí va a quedar en blanco. ¿De acuerdo? Este segmento de aquí no van a dejar nada porque aquí vamos a pegar el trifolio. O sea, aquí vamos a juntar la goma para pegar el trifolio en nuestro cuaderno. En el segmento uno, vamos a ver, insertar cuadro de texto. Aquí debe de ir como una introducción de la temática. O sea, en el segmento uno tiene que abrir como una panorámica de lo que el trifolio contiene en su interior. Una idea general de lo que vamos a estar hablando o lo que ustedes van a representar en ese en este documento. Recuerden que esto también es 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 acumulativo, verdad? Todo tiene un porcentaje, todo tiene un valor. No sé si a ustedes les han comunicado, pero la estrategia es que ustedes tengan ochenta por ciento de acumulativo y veinte por ciento de evaluación. Entonces, la idea es que ustedes superen esos estándares educativos, que las notas las logren incrementar también. Les recuerdo que al ser solamente una hora clase, posiblemente no se termine el folleto. Entonces, lo que significa que ustedes lo van a trabajar en sus casas, verdad? Pero vamos a avanzar lo más lo más que podamos en esta mañana. Ya, lo que veo es que va a usar un material de papel construcción, entonces que es que se note la letra, verdad? Para utilizar algún marcador o no sé, un lápiz tinta bastante fuerte. Y Elmer siempre tome el consejo, Elmer, usted necesita apagar la cámara a veces porque está en un lugar donde no tiene una mesa o un escritorio. Y que es en un lugar donde pueda trabajar. No sé si ya les había dicho en la portada. Yo les dejo la sugerencia de cómo ustedes deben de organizar su trabajo. Después del nombre del instituto que yo aquí lo abrevié. Ustedes pueden utilizar. La asignatura. Como no son estudiantes de ciclo común, no van a escribir asignatura y luego. Fundamente y van a empezar a escribir fundamente. Después de asignatura. Pueden hacer escribir de un solo, verdad? Es decir, en vez de asignatura solo van a escribir el nombre de la clase. Fundamentos de educación superior. Edu superior. Luego, en vez de escribir nombre del trabajo, dos puntos, verdad? Escriban el nombre del trabajo. En este caso, el nombre del trabajo es el tema de la clase, va? Ese es el nombre del trabajo. Fines de la educación superior. Ese es el nombre del trabajo, el tema de la clase. El docente, lo mismo. No van a escribir docente, dos puntos, verdad? Si no que escriban, pueden escribir el nombre de un solo. A esa portada necesito que le agreguen color, le agreguen dinamismo, creatividad para que no se mire algo sencillo. Donde dice introducción a la temática es volver a escribir el tema. Podría ser la idea principal de lo que contiene ese folleto. Falne. Falne. gewoon extraño Falne. Falne. Gracias. 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 Les voy a mostrar que la evidencia de este trifolio se la voy a dejar siempre en el espacio de los fines de la educación superior. Lo único que sería evidencia del folleto. Entonces aquí van a subir fotografías de folleto sobre los fines de la educación superior. Gracias. La temática será de la tenido del tema y del documento sobre la ley de educación superior. Gracias. 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 Bueno, se lo voy a poner aquí el lunes. Voy a ser un poco condescendiente. Hoy es viernes, ¿verdad? Lo voy a dejar que hasta el lunes a la una de la tarde se cierre esta tarea. Para que ustedes tengan tiempo de decorarlo. ¿Qué más? Fíjense que hay una aplicación de Google, de Google Play, que es un escaneo. Es una aplicación para... Se llama CanScam. Ya se lo voy a mandar el enlace ahí al grupo. Es para que cuando tomen su fotografía la calidad de la imagen sea, pero en una resolución mejor a la fotografía normal de un teléfono. Entonces, esta aplicación es bastante ligera. Realmente no pesa nada. Ustedes la pueden andar en sus teléfonos. No les va a incomodar. No se les va a pegar el teléfono ni nada. Por si ya cuentan con bastantes aplicaciones en su teléfono. Entonces, en el grupo de WhatsApp les dejo un enlace. Cuando tengan tiempo, ustedes puedan ver esta aplicación y utilizarla para evidenciar las... ¿Cómo se llama? Las actividades, las tareas. Creo que el colegio les va a recomendar utilizar esta aplicación, pero para que ustedes ya lo vayan sabiendo. Gracias. Gracias. Bueno. Bueno. Gracias por ver el video. 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 Entonces, como solamente tenemos una hora, el jueves sería para, sí, igual para el próximo jueves que fecha es 11. Entonces, el próximo jueves tendríamos que abarcar esta exposición. Como les digo yo, solamente el máximo de tiempo son 5 minutos y ustedes son 8. Entonces, creo que son 40 minutos, ¿verdad? Deberíamos de abarcar la clase. Entonces, la exposición es para el jueves 11. Entonces, todos. Así sería, Génesis. El día miércoles enviar el resumen de hojas blancas y el jueves ustedes exponen lo que significa que van a tener que tomar fotografía de ese resumen que me manden ahí en físico. Bien, una vez avancen con su portada, lo que van a ver es el... La parte interior del folleto, ¿verdad? Entonces, aquí la información va a cambiar. Entonces, esta es la parte del frente o la portada. Y esta es la parte de adentro. Entonces, ¿qué van a colocar aquí? El contenido del tema. El sobre lo que es los fines de la educación superior. Recuerdan que en la fotocopia sale un pequeño párrafo que hace la definición o el objetivo de los fines de la educación superior. Acompañado del artículo 160 de la Constitución de la República. Entonces, aquí va a ir el contenido. Y aquí el artículo de la ley de educación superior, el artículo 160. 160. Ustedes ahí acomodan la información de forma creativa. El contenido del tema prácticamente solo es el primer párrafo de la fotocopia. ¿Verdad? Para que lo tomen en cuenta. En la parte central, tendríamos que redactar algunas normas académicas de la educación superior. En la parte central. Una cosa es las normas académicas de la educación superior. y otra cosa es los fines. ¿Los fines de la universidad nacional? 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 Ok. Entonces, présteme atención un momentito porfa, en la pantalla. Les voy a compartir el documento de la fotocopia que ustedes tienen. buen día Luis vimos un mensaje ahí que estuvo o tuvo dificultad con el internet entonces las actividades que estamos realizando las actividades que estamos realizando es un pequeño portafolio dividido en tres cementos que se convierte en un trifolio sobre el tema que empezamos a ver el día de ayer de los fines de la educación superior que en este momento yo se las voy a compartir en la pantalla entonces 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 ese es el tema ¿verdad? esa es la idea principal del folleto que ustedes están realizando los fines aquí está abajo fines de la educación superior ¿verdad? entonces en el documento en la parte de adentro en la primera hojita ustedes van a redactar o resumir esta pequeña información ¿verdad? o sea van a leer y van a resumir lo más importante de este resumen en su folleto en la primera hoja de la parte de adentro ¿verdad? sería como el segmento 1 para que ustedes señalen ahí en su fotocopia a los que tienen la copia a los que van a a escribir ¿verdad? en la parte central del folleto la parte central esto es en la parte inferior ¿verdad? interior aquí vamos a redactar las normas normas de la educación superior como pueden ver ustedes son bastantes normas son 1 2 3 4 5 6 7 8 normas de esas normas ustedes me van a hacer una lectura y me van a redactar ahí como que las más sobresalientes igual pueden añadir información externa al documento ahí luego en el segmento 3 es decir la última espacio que les toca llenar de la parte inferior van a escribir los fines de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras aquí ya son menos son 1 2 3 4 5 igual en base a resumen ustedes los van a redactar ahí también siéntanse en la libertad de poder añadir esta información donde dice dese cuenta que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras fue fundada por el presbiterio de José Trinidad Reyes que también lo vimos el día de ayer quienes no tengan la fotocopia este material está en la plataforma está en el Classroom ¿verdad? yo se los voy a documentar ahí entonces viendo el trifolio así les tendría que quedar en la parte de adentro en la parte de adentro recuerden que este esto de aquí sería como el segmento 1 ¿verdad? segmento 2 el segmento central ya en la parte de adentro en la parte interna y este es el segmento 3 contenido del tema con el artículo 160 lo más importante resumido en la parte central las normas de educativas de educación superior que son 8 de las cuales ustedes van a resumir y los fines de la UNAS ¿verdad? entonces ahí tienen detallado lo que es el trabajo ¿tienen alguna duda o pregunta respecto del trabajo que van a hacer? los que no tienen el material igual en el transcurso de la tarde busquen el material el espacio va a estar abierto hasta el día lunes para que ustedes esos trifolios sean llamativos ¿verdad? que llamen la atención que atrapen la atención del docente porque si yo solamente miro ahí que está dividido en tres segmentos y solo lápiz, tinta ahí le pasaron entonces no me voy a detener mucho a verlo y se los voy a regresar ahí una actualización de Classroom que uno ahora ya puede una cartulina ¿profe? diga tengo una cartulina lo hago no, el tamaño de una hoja de papel blanca ya puede ser oficio, legal o carta y los que están trabajando en papel construcción siganlo haciendo o sea la idea es en el material que ustedes tengan a mano y del tamaño de una hoja vamos a preguntarle ok ok aquí día pues ahí yo Gracias. Bueno, no debería, pero les voy a dejar ahí el material de apoyo para los que no tienen la información. Se lo voy a dejar aquí abajo, miren, con fecha lo voy a borrar el día de mañana, así que los que puedan descargarlo, lo descargan, ahí está, el material con que ustedes van a estar haciendo el tifolio. No debería porque recuerden que eso ustedes tuvieron que haberse presentado el día miércoles a traer la información. Bueno, quedamos hasta aquí, ¿verdad? Se nos acabó el tiempo, entonces ahí la recomendación es que ustedes lo trabajen ese tifolio una vez hayan terminado la jornada. Bueno, cuídense.